¿Qué habrá causado más muertes? ¿El vino o los celos? O la combinación de los dos. Más muertes pasionales. Sí, yo creo que la mezcla de los dos. Ante la decepción y la ira de los celos, el alcohol mitiga. Hay que preguntarle a Otelo y a Desdémona a ver qué nos responden. No, pero Otelo no bebía. Nomás es víctima de intrigas y de pruebas aparentemente, ¿no? Sí. Circunstancias. Por cierto, ¿se acuerdan que una vez un maestro, quién sabe bajo la influencia de qué, tempranito a la hora que estaban entrando todos a la escuela, se dirigió hacia ella y mató a una maestra que, pues, nunca quiso decir cuál había sido la razón del atentado. Del colegio Williams. Sí. La directora. Sí, una mujer guapa, pues, está el abogado y no era ni de malos bigotes ni de mala familia. No, tenía una buena presencia en la comunidad, tanto escolar como en donde vivían. ¿En Monterrey fue esto? No, fue en la Guadalupe Ines. La Guadalupe Ines. Sí, sí, sí. Y delante de todos los papás y de todos los chiquillos que en ese momento llegaban al colegio y negado el hombre, nunca quiso soltar prenda de por qué, pero tal vez para no eludar a su propia familia, ¿no? Era un drama pasional, yo creo. Recién se había divorciado y una de las versiones, no recuerdo si fue de él o de su abogado, es que las maestras de la escuela habían intervenido o de alguna forma habían favorecido la separación. Pero por eso no matas a una maestra y menos a la directora del colegio, si fueron las maestras las del chisme y argüende. Sí, y ni siquiera culparla por alguna influencia con los niños porque era la directora, ¿no? Aquí hubo un triángulo. Bueno, pues el tribunal negó a amparo que estaba promoviendo a este hombre, Marcelo Fernando Martínez González, 48 años. Este fue el culpable del homicidio de una maestra del colegio Churchill. En junio de 2007, hubo los trámites correspondientes, ¿no? Pero no, tendrá que permanecer en prisión según el nuevo, la nueva revisión de su caso. Solicitaban un amparo. La mujer era Carla María Jiménez Baños, quien falleció en Guadalupeín, la colonia, el 13 de junio de 2007. Pues primero le habían echado 50 años, pero solicitó la lucha que hacen los abogados, ¿no? Un amparo y que revisaran la sentencia, pues no le fue peor, pero le bajaron dos años. Pero dos años son 200 en la cárcel. No, pero además acuérdate que hay muchas circunstancias en las que si se porta bien, si trabaja. Se aporta a la comunidad del mismo reclusorio. Sí, malo a la Cacés, señorita Cacés, un beso. Bueno, ¿qué pierdo con elogiar su belleza, su juventud y la injusticia de que fue víctima? Porque ella cuando apeló, acuérdate que le metieron primero, ¿cuántos años? 65. No, más 80. Sí, al principio eran más de 60, no sé cuántos. Y ya después cuando se portaron bien con ella le dieron 60. Sí. Había sido sentenciado por ese homicidio de Carla María Jiménez Baños, pero pues bueno, porque ahora que ven otra vez el asunto, dicen que no, que actuó con premeditación. Es que llegó epistolado a la escuela. Sí, a la escuela. Y como ya lo conocían, pues entró tranquilamente. El designio directo de matarla. Podía haber alegado algún tipo de desarrego mental o nubilación, pero... Él habla que antes de dirigirse al colegio había inhalado cocaína y se comprueba con las pruebas toxicológicas. Pero eso no exime. No, al contrario. Al contrario. Un agravante más. Incluso pagar, este... ¿cómo llaman? Los daños, pues. Reparación de daños. Eso, que ahora es una inclusión que me parece a mí absurda dentro de la ley. Sí, es otra figura, pero muy copiada a los norteamericanos. También. Bueno, un daño patrimonial, todo de acuerdo, pero... ¿Qué reparas aquí? ¿Qué le das a la familia? 100 mil pesos, 250 mil. ¿Cuánto vale la vida de esta mujer? Y la aportación que durante años iba a hacer a su familia. Gracias, señores. Pues ahí está guardadito y... Lo extraño es que él nunca quiso agregar nada. Simplemente como hubo testigos y... La cosa fue así, muy violenta. Pues, en su defensa, como dice Mario, podía haber alegado... Un coraje de esos que sacan de quicio a cualquiera, ¿no? Sí, pero tenía que entonces exponer las razones. No. Es lo que no quería. Abogado, al fin. Sí, mira, en Celaya yo tenía una compañera en la escuela que finalmente se licenció como dentista. Entonces, ella y un doctor fueron llamados para manejar una clínica que estableció en Celaya aquella señora esposa de un presidente que era celayense, Velasco. Por cierto, Beatriz, Beatriz Velasco. Beatriz Velasco de Almazán, de... Alemán. Alemán. Por cierto, Raúl Velasco, gracias a su influencia, él también había estado en la escuela, más o menos era de nuestra rodada, pero él había estado en una escuela particular. Y llega al periódico, el heraldo, y de ahí salta a la televisión con el apoyo, fíjate nomás que el poder que puede tener... El propio alemán. ...una pariente. Y... Pero que él estaba diciendo, ah, entonces se establece esa clínica, esta mujer en Celaya. Nosotros corrimos de Celaya al DF en relevos y obtuvimos los campos deportivos, en donde ahora está el estadio de fútbol, campos deportivos enormes. Y esta mujer propició para que se instalara una clínica que ha resultado benéfica, funciona bajo un patronato, y entonces ahí operan, recetan lentes, dan todo el apoyo y el auxilio, y a muy bajo precio. Pues es una de esas raras aves que ha sobrevivido tantos años por la honestidad del manejo del dinero del patronato. Entonces, mi amiga, mi compañera y ese doctor se hicieron cargo del patronato, pero nunca se supo si había malos manejos o tenían ellos una identificación amorosa. El caso es que él saca la pistola, solos, dejan a otras personas con las que estaban platicando, se meten al despacho del doctor, mata a la mujer y se suicida ahí. Y quedó como el asunto aquel de Mayerlin, en un secreto, en un misterio. Cubierto total. Sí. Pues posiblemente hasta la misma comunidad o la familia se encargó de protegerlos para que el escándalo no fuera mayor. Es que nadie dice nada en esos casos. No, no, no. Y no. No.